Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Transporte. Tarjetas magnéticas para el transporte urbano de pasajeros. El próximo viernes 18 de mayo, la Municipalidad de Villa Mercedes realizará la presentación de las tarjetas magnéticas que servirán como pago electrónico para transporte urbano de pasajeros. Este sistema personalizado agilizará el pago en el transporte y otorgará más seguridad a los usuarios. La adquisición de la primera tarjeta será en las oficinas de la empresa Travel Sur, en Guayaquil 251. Y la recarga se realizará en la misma empresa, además de Kiojo Nelcar, León Guillet, frente a Plaza Pedernera, Librería Saidene, en Avenida Mitre, 1686, Barrio La Rivera, Minimercado Onda Verde, frente Plaza de la Policía, Barrio Feliciano Sarmiento, Manzana H, Casa 2, Minimercado Casi Todo, el sistema de pago con tarjetas comenzará a funcionar el lunes 21 de mayo. Interés General Firma del contrato de la obra Nuevo Puente sobre Río Quinto. Hoy martes se firmará el contrato de la obra Nuevo Puente sobre el Río Quinto, que unirá la Reserva Natural La Pedrera, que se encuentra en el complejo de La Rivera con el margen sudoeste de la ciudad. Este acto será en la Escuela EPEZ Nº 2, Maestro Escultor Vicente Lucero, a las 18 horas. Se contará con la presencia del señor Gobernador Claudio Poggi. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infovilus San Luis. Información en movimiento. En movimiento.